Yo no sé lo que me pasa a mí Pero tengo que decirte a ti Que mi vida sin tu vida no te va a servir Porque te quiero, porque te adoro Si supieras cuánto sufro yo En las horas de mi soledad Si supieras cuánto sufro cuando tú no estás Dime mi vida, dime si no es verdad Ven, no te alejes de mi corazón Oye bien las palabras de amor Que hay en esta canción Nunca en la vida he querido yo así Nunca, nunca ninguna mujer Cómo te quiero a ti Anoche soñé Que estábamos los dos en París En luna de miel Queda una parejita feliz Ven, no te alejes de mi corazón Oye bien las palabras de amor Que hay en esta canción ¡Cá! 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 Anoche soñé que estábamos los dos en París En luna de miel que era una parejita feliz Ven, no te alejes de mi corazón Oye bien las palabras de amor que hay en esta canción Oye bien, oye bien